El corazón del loto es la manifestación del amor en la tierra, es el amor en estado puro, es la unificación de tus chakras, de tu ser, de tu alma, de tu conciencia, de todas las experiencias vividas. Es ser auténtico, ofreciendo incondicionalmente tu esencia a los demás, porque ellos necesitan de tu autenticidad para poder crecer. Abre tus manos y atrévete a ser auténtico, permite que el amor circule por tus venas, por tus chakras, deja que él ilumine tu árbol endocrino. Ese amor desciende desde el mismo corazón de nuestra galaxia y hace vibrar a todas las células de todos los planetas. Yo, Madi, soy María Magdalena y estoy contigo para que sientas mi esencia a través de tu presencia. Me muestro ahora para que vivas en ti el amor del Padre-Madre, para que comprendas que el amor no es la suma de tus buenas acciones, sino la permanencia constante de la luz en tu ser. Hermano mío, tú que estás leyendo estas palabras y envolviéndote en su frecuencia, aunque creas que estás viajando a un pasado mientras estás en tu presente, siénteme a tu lado, más viva que nunca, porque en verdad te digo que tú y yo somos uno en este momento. Y a pesar de que no lo entiendas, estoy aquí contigo, no hay distancia, no hay presente ni futuro. Eso es tan solo una deformación de tu mente racional. Créeme, hermano, te estoy hablando ahora y tú estás atendiendo a mis palabras a través de esta lectura. Y te pido que seas consciente de tu corazón del loto, del amor unificado, que abras tu conciencia y no me retengas. No retengas la historia que sobre mí te han contado, ni retengas ninguna creencia, porque yo soy amor. Todos los que estamos aquí conectamos ahora contigo para que sepas quién eres, qué eres y dónde estás, para que te des cuenta que todo es amor. No retengas esta enseñanza, ni tampoco este amor. Abre tus brazos y siente cómo te atraviesa, te envuelve, te nutre, te conecta, te expande, siéntelo intensamente. Siente cómo pasado, presente y futuro se fusionan en el uno, que es el todo, aquí y ahora, segundo a segundo, y entiende que cuando trasciendas ese espacio y este tiempo, tú serás todo y el todo estará en ti. Serás agua, tierra, viento, volcán, árbol, montaña. Serás luz. Ha llegado el tiempo de la manifestación de tu ser, de que sueltes las viejas creencias. Yo soy María Magdalena, voy más allá de ser la esposa de Jesús, de ser una mujer, de ser un alma encarnada en la época del Maestro. Soy la autenticidad encarnada en la comunidad esenia que se manifiesta a través de los tiempos, tal como estoy haciendo aquí y ahora, para que tú seas auténtico, para que liberes a tu ser de aquello que se ha ido convirtiendo en parte de ti por falta de amor. Recibe de mis manos el corazón del loto. Te estoy ofreciendo la pureza que necesitas para fusionar tus polaridades, la posibilidad de trascender la materia y de que me acompañes al nuevo mundo, a la nueva tierra que ya está aquí. No tendrás que ir a ninguna parte, tan solo respira conscientemente, eleva tu frecuencia y a través del amor fusiona tus polaridades. Has encarnado en diferentes épocas, en distintos escenarios, aunque ninguno de ellos ha existido. Los creaste para reconocer tu esencia, para experimentarte a ti mismo. Cada encarnación, cada entorno, cada momento, han sido espejos creados por ti para llegar únicamente a este instante y encontrarte con el corazón del loto. Cuando lo actives, te darás cuenta de que el amor no se experimenta, ni se busca, ni se encuentra, ni se mata, ni se funde. El amor es, y como tal, desciende desde nuestro padre-madre alimentándolo todo, nutriendo a las galaxias, a los universos, a las células del más pequeño ser que habita en este planeta. Cuando fusiones tus polaridades, consiguiendo realmente que ambos hemisferios sean uno, y dejes de luchar contigo mismo y con los demás, una gran flor blanca se expandirá en tu corazón y podrás gritar. Por fin soy auténtico, yo soy el que yo soy. Y en ese momento serás consciente de que has entrado en la nueva tierra, de que has accedido a tu paraíso, a ese paraíso donde simplemente debes ser y manifestar ese ser que eres. Cuando en tu vida el corazón del loto esté totalmente abierto y la magnitud de ese amor te atraviese por completo, cada paso que des estará impregnado de él, y el camino habrá desaparecido, porque sólo es otro espejo que tú has construido para llegar hasta ti mismo. Entonces entenderás que el camino simplemente han sido las proyecciones que has ido construyendo año tras año durante encarnaciones y encarnaciones en esta esfera de tiempo y espacio y que van un poco por delante de ti. Te has proyectado en diferentes épocas, has aprendido a través de las religiones, los fanatismos, la competencia, el sexo, las relaciones, el esfuerzo, el tesón, la riqueza, la pobreza, la tristeza, la alegría. Has pasado por estadios de dolor y muerte hasta que te diste cuenta de que el camino se repetía. Cambiaban los lugares, las personas, los personajes, el escenario, incluso tu forma, pero todo era lo mismo. Era la experimentación de tu ser para encontrarse con lo que eres. Amor. Y pasaste épocas de oscurantismo, pobreza y sufrimiento hasta que comprendiste que todo es perfecto si tú eres auténtico. La perfección de una gota de agua, la de una hoja, la de una flor, la de un árbol, la de un camino, la de una estrella. Fíjate en los árboles, contémplalos, siente esa conexión. Es amor. Ese árbol eres tú. Esa flor eres tú. Esa agua eres tú. Esa estrella eres tú. Porque tú eres el espejo de todos y todos ellos son el espejo de ti mismo. Ese es el corazón del loto y eso es lo que yo, María Magdalena, he venido a decirte.